¿Qué es esto de leishmaniasis? Bueno, la leishmaniasis es una infección producida por un parásito, por un protosuario, que es transmitida por una mosquita, que se llama mosquita de arena. Es una infección que se produce principalmente en áreas tropicales, por ejemplo, en zonas selváticas, en algunas áreas ahí un poco desérticas también. Y su principal vector, el vector es esta mosquita que te comento, que es la mosquita de arena, pero sus reservorios son los perros, los roedores. Entonces, fácilmente la mosquita en estas áreas rurales pica al animal enfermo. Contagia al animal. Ajá. Y la mosquita guarda los parásitos que se reproducen en sus glándulas salivales y cuando el humano está en contacto con esta mosquita, entonces se infecta con esta enfermedad. Más o menos cuando la mosquita infectada pica al humano, se calcula que se transmiten aproximadamente 10.000 parásitos por cada vez que pica. ¿Por cada picadura? Por cada picadura. ¿En la zona geográfica cuál es la más afectada? Mira, en América está México, Centroamérica y América del Sur. O sea, prácticamente todo. Prácticamente todo esto. Y hay áreas en África, en Europa, Asia, principalmente, por ejemplo, la India, Afganistán, Irán, Irak. Son los lugares como más afectados. Te digo, esa es una enfermedad que normalmente está en áreas rurales. Y bueno, ahora también se ve en las áreas suburbanas, porque las ciudades están invadiendo estas áreas rurales. Y entonces eso hace que el humano esté más en contacto. El humano es un accidente, o sea, se infecta por accidente en realidad. Y aquí algo que yo quisiera comentar es, sobre todo, la gente del ecoturismo. La gente que le gusta ir a áreas que son rurales, ir a hacer ecoturismo, meterse a la selva. Exactamente. Entonces, ahí actualmente se está viendo un aumento en este tipo de infecciones en personas que, pues, por accidente, por meterse a esas zonas y no tener las medidas de prevención adecuadas, pues se contagian. ¡Gracias!